Las diligencias practicadas se remontan a agosto del 2010 cuando Eduardo Bahamondes, aliega de 59 años, y Olimpia Cornejo fallecieron tras ser atropellados en el lugar producto de una colisión entre dos vehículos de una locomoción colectiva. Hecho ocurrido en agosto del 2010 tal como lo recuerda la nota de la época. Las personas fallecidas fueron identificadas como Eduardo Bahamondes, aliega de 59 años, y Olimpia Cornejo Alburquerque, los que según dijeron testigos, esperaban locomoción promediando las 7 de la mañana de este martes. De acuerdo a la versión conocida en el lugar, el accidente ocurrió cuando un taxibus placa patente YK7968 de la empresa Melitilla Santiago, que se dirigía con destino a la capital, se detuvo para que estas personas abordaran el vehículo, siendo colisionado por alcance por otro vehículo de la locomoción local, placa patente PT6066 de la empresa Melitran. Producto del fuerte impacto entre ambos vehículos, uno de estos alcanzó a las dos personas que esperaban locomoción, atropellándolos con la consecuencia fatal ya descrita. En el sitio del suceso falleció Eduardo Bahamondes y más tarde, cuando se coordinaba su traslado vía aérea a un centro hospitalario de Santiago, dejó de existir Olimpia Cornejo. Caso un año después estaba próximo a iniciarse el juicio oral que determinará responsabilidades en este hecho, por lo cual en las horas recientes la empresa criminalística SAV, fue encomendada por encargo de la Defensoría Penal. Practicar nuevas pericias, las que se iniciaron pasadas las 7 de esta mañana de este martes, para lo cual se contó con la presencia de profesionales del tema, los conductores involucrados en el hecho y testigos del atropello ocurrido frente a la viña Logroño. Estas diligencias fueron solicitadas por la Defensoría Penal Pública Sur, referida a un levantamiento planimétrico e investigación respecto a un accidente de tránsito, un atropello de dos personas con resultado de muerte, que ocurrió el año pasado, el mes de agosto. Fundamentalmente, ¿cuál es la labor que ustedes han cumplido acá? ¿Quién se les ha solicitado que terminen? A ver, la unidad nuestra tiene por objetivo plasmar técnicamente y científicamente todo lo que dicen aquellas personas que fueron testigos de lo hecho, y ver si se condice con la verdad técnica y científicamente comprobable. Pulgar dijo que tras las pericias realizadas en el sector, se entregarán los informes respectivos previo al inicio del juicio oral. Se realiza un informe pericial, el cual se entrega a la Defensoría Penal Pública y se presenta la preparación de juicio oral, junto con ello va una dinámica en 3D para presentar al Tribunal Oral Penal todo lo que es la dinámica del accidente de tránsito. ¿Ustedes han requerido la presencia de quienes han participado como testigos y los conductores de los vehículos involucrados en este hecho? Claro, en este caso es fundamental tener las declaraciones de todos aquellos actores que estuvieron en el lugar de los hechos, al igual que los móviles que participaron, o móviles parecidos. ¿Para qué? Para tomar las medidas, la distancia, tener todos los datos duros para poder plasmar toda esta información en un informe completo. Explicó que este tipo de documentos son habitualmente solicitados por los imputados con el fin de ser expuestos durante el juicio oral. Como lo hemos hecho en otros casos acá en la Comunidad de Melvilla, este informe pericial es válido para la defensa del imputado y es una herramienta que le sirve a todo aquel ciudadano que ve mermado su derecho a justicia.